Ese hombre que te trae bien embrujada Ese hombre ganda y adeudor ¿Dónde estás? Vuelve mi amor Que somos mar y arena Ese hombre que se cree dueño del mundo Te controla con dinero y sin amor ¿Dónde estás? Vuelve mi amor Que somos mar y arena Somos como mar y como arena, te ores vida que me oxigena Te llevo hasta en las venas por favor Ya vuelve, que me muero de la pena, es que somos el mar y arena Que te llevo en las venas por favor, ya vuelve a mí Endrogada, enajenada, hay quien vive en el error Engañada, atorada, hay quien vive sin amor ¿Dónde estás? Vuelve amor, que somos mar y arena El amor que nos une es mucho más grande, más de lo que nos quiere separar ¿Dónde estás? Vuelve amor, que si no vuelves me voy, me voy a morir Somos como mar y como arena, te ores vida que me oxigena Te llevo hasta en las venas por favor Ya vuelve, que me muero de la pena, es que somos el mar y arena Que te llevo en las venas por favor, ya vuelve a mí Voy a salir a la calle y gritar con fuerza amor Y quitarme ese espino y pedirte mi perdón Pedirte mi perdón Dejemos el rencor Somos como mar y como arena, te ores vida que me oxigena Te llevo hasta en las venas por favor, ya vuelve a mí Que me muero de la pena, es que somos el mar y arena Que te llevo en las venas por favor, ya vuelve a mí Que me muero de la pena, es que somos el mar y arena Me río, te lloro, te imploro, tú dices que es lo que hago Pa' volver, que te voy a ser sincero Yo sin ti corazón me muero